Hola, qué tal mi gente de todas las redes sociales, sus amigos Horacio Ramírez y sus caminantes, pues estoy aquí para hablarles de un tema muy delicado, muy doloroso, pues todo mundo sabe de la pérdida del fallecimiento de mi hermano Agustín, vocalista de los caminantes, es algo que pues me dolió bastante, toda la gente pues sabe que fuimos muchísimos de familia, fuimos 13 de familia, todos muy unidos, últimamente pues hubo diferencias entre mi hermano y yo, pero seguimos siendo sangre, lo quiero muchísimo, lo quise muchísimo hasta la última, pasó lo que pasó, pero siempre lo tenía yo en mi corazón, muchos medios pues se han aprovechado de esta, de lo que pasó, diciendo otras cosas que pues que no son ciertas, yo creo que saben más que yo, mejor esa gente pues se había de informar primero todo lo que ha pasado, todo lo que pasó de mi hermano, de mí, de la familia, no nomás hablen por por agarrar puntos en sus redes sociales, primero infórmense, es algo muy doloroso, es un tema muy doloroso, esta es la última vez que voy a hablar de este tema porque me duele bastante la pérdida de mi hermano, ustedes no saben, no saben el vacío que deja en mi corazón, ya que pues fue uno de los fundadores de caminantes, junto con él, mis hermanos Martín, Brígido y un servidor, pues hicimos el grupo de los caminantes, con muchísimo sacrificio, sacamos a nuestras familias adelante, a mis padres principalmente, es un orgullo que me da, que sacamos a mis padres adelante, nosotros éramos muy humildes, y pues es algo que duele bastante, ahorita ya nada más quedo yo, por lo cual pues voy a seguir adelante, voy a seguir adelante con mi proyecto que tenía ya marcado desde seis años atrás, el grupo, el show debe seguir, el grupo de Horacio Ramírez y sus caminantes van a seguir, y pues esto va a seguir, como cuando falleció mi hermano Martín, habíamos decidido en dejar la agrupación de los caminantes, porque fue algo muy doloroso, pero decidimos continuar, y después falleció mi hermano Brígido, y también lo mismo, algo que no se imaginan el dolor que se siente, ahora la pérdida de mi hermano, pues el vocalista, imagínense, es algo que duele bastante, pero pues hay que seguir adelante, en nombre de mis hermanos, de los caminantes, Horacio Ramírez y sus caminantes, sigue para adelante, e incluso mis sobrinos, hijos de mi hermano Agustín, ellos ya van a empezar en esta semana a trabajar también, por lo cual pues a todos los medios les pido que pues un respeto, respeto hacia la familia, es algo que duele muchísimo, y pues nada más quiero decirles también que Horacio Ramírez y sus caminantes van a seguir, e incluso ya entramos al estudio, ya tenemos canciones nuevecitas, inéditas, que van a, si no en este, en el transcurso de este año, al próximo, ya las vamos a dar a conocer, nosotros ya las grabamos, e incluso viene una canción, homenaje a mi hermano Agustín, e la compuso el guitarrista de Yonix, Hugo, es una canción que se la tenía preparada desde hace mucho, a él no le tocó grabarla, él desde hace muchos años, hace como unos 15 años, este Hugo se la mostró y a mi hermano Agustín le gustó, no se le hizo de grabarla, pero yo la hice en honor a mi hermano, se la grabamos con Horacio Ramírez y sus caminantes, y pues estén pendientes de todas las redes sociales, de Horacio Ramírez y sus caminantes, y les quiero agradecer todo el apoyo que me brindan, Horacio sigue adelante, y pues muchísimas gracias por todo el apoyo, estén pendientes todas las presentaciones que vamos a hacer, y pues a toda esa gente mala, pues primero ese informe, y porque es algo que duele muchísimo, esta es la última vez que hablo de este tema, y pues gracias, gracias por el apoyo hacia mi persona, hacia el grupo de Horacio Ramírez y sus caminantes, y pues aquí estamos para seguir adelante, gracias a todos y bendiciones.